Hola que tal a todos, bienvenidos, aquí tenemos el resumen de la etapa en el día de hoy, la etapa reina, con la subida al gamoniteiro, y aquí en pantalla teníamos al que era cabeza de la etapa en ese momento, a falta de 4.8 kilómetros para la meta, era el ciclista David de la Cruz, del UAE Team Emirates. Atención señores que se vienen los juegos artificiales, vean, aquí se muestra el ataque de Egan Bernal, y el único que responde, Primo Roglic, pero Superman López allá atrás cierra totalmente ese hueco, ahí está el colombiano mirando hacia atrás a ver si había hecho daño, ahora Zekus es el que se pone, atención, Zekus es el que se pone como tapón, para que ninguno de estos otros favoritos salga nuevamente. Se pone ahí, a favor de Primoz Roglic, aquí está el grupo de los favoritos, ahí vemos a Superman López en una segunda colocación, el Superman López que está esperando su momento, atención, vean, lo sale Superman López, como una moto. Y no lo pueden alcanzar, no, 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 ni Zekus, ni nadie, sale a recortar la Superman López, vean, lanza su ataque, faltando 3.8 kilómetros para la meta, Superman López, vean, que en estos momentos, alcanza al que era líder en este momento, a David de la Cruz, vean, y lo sobrepasa como una moto, y se va Superman López hacia la victoria, a falta de 2.7 kilómetros para la meta, al Superman, el Superman, vuelan el gamoniteiro, Superman López, vean, aquí revienta totalmente Zekus, y le queda entonces a Primoz Roglic, que hacer el trabajo, para que nadie más vuelva, vuelva a salir, ahí está trabajando el líder, Primoz Roglic, vean, ya en estos momentos, también le dan cacería a David de la Cruz, vean cómo le están sacando también ventaja al resto, que venía allí, en el grupo de los favoritos, a los corredores del Varian Victorious, también está por ahí Jack High, a falta de 1.8, Egan Bernal, véanlo, lanza ataque Egan Bernal, probando, a ver si puede soltar a Henry Mas, quería la posición de Henry Mas, Egan Bernal, lanza su ataque fuerte, pero ahí Primoz Roglic, siempre, Primoz Roglic, que no le quiere dar nada a nadie, se quiere llevar todo este corredor, vean, tiene una renta, de algo más de tres minutos, para la contrarreloj, pero este corredor, este corredor no se quiere confiar, vean lo que le pasó, con su compatriota, Tadej Pogacar, en el Tour de Francia, que lo dejó todo para la contrarreloj, y lo desbancaron, entonces Primoz Roglic, ya aprendió la lección, 1.2, para la meta, y Superman López, entra en el último kilómetro, el colombiano se va a quedar con la etapa reina, el Gamoniteiro, atención, la etapa número 18, Superman López, ahí están los favoritos, ahí están mostrando nuevamente a Superman, vean, dos colombianos, ahí haciéndole la capa, con la bandera, la capa de Superman, dándole todo el ánimo que necesita el Superman, porque se les vienen encima, y aquí está, listo, coronando Superman López, la victoria en el Gamoniteiro, vean, no se ve nada, mucha niebla que cae, Superman López, por ahí lo alcanzamos a ver la figura del Superman López, que se lleva la tapa, para la tapa, veanlo ahí, como alza el puño en celebración, y aquí está la general de la tapa, Miguel Ángel López, que corona, ojo, la primera victoria de Movistar, en una de las grandes, en este año, se la ha brindado Superman, Miguel Ángel López, entró en un segundo lugar, Primoz Roglic, a 14 segundos, también agarra bonificación, algo de bonificación, Henry Más, a qué, tercero, a 20 segundos, cuarto, Egan Bernal, claro, Bernal entró allí, pero como no agarra bonificación, entonces queda a 22 segundos, quinto, Jack High, pero eso sí, Egan Bernal pudo ahí despegar un poco a Jack High, que está a 58, igual, sexto, David de la Cruz, Gino Mayler, también a 58, Luis Mentiés, también a 58, noveno para 6, a 1 minuto, 06, y décimo, cerrando el top 10, atención, Alan James, a 1 minuto, 07, y así ha quedado la general, atención, Primoz Roglic sigue como líder, y más sólido que nunca, atención, la invitación es para mañana, para mañana también pueden haber movimientos importantes, ojo, aunque no es la etapa del día de hoy, pero si hay montaña, van a arrancar subiendo, ojo, hay unos puertos por allí importantes, donde pueden haber movimientos interesantes, así que no se pueden perder la etapa, la etapa de mañana, Henry Más, ubicado en el segundo lugar, Movistar tiene el segundo y el tercer cajón del podio, Henry Más, a 2 minutos 30, de este corredor de Primoz Roglic, y Miguel Ángel López, a 2 minutos 53, cuarto está Jack High, a 4.36, y quinto, Egan Bernal, a 4.43, oye, la pregunta es, ¿será que ya esta vuelta a España es de Primoz Roglic? será que nadie se la podrá quitar, ya está muy cerca la contrarreloj, donde es favorito Primoz Roglic, pero que no se olviden, hay unas etapas antes de la contrarreloj, donde algo puede pasar, ¿qué tal una caída? amanece enfermo Primoz Roglic, no se sabe, así que hay que estar allí, y todos los días hay que estar allí, sexto lugar para Adam James, a 5.44, séptimo CQs, a 6.02, octavo Ginoméider, a 7.48, noveno Guillain Mertin, a 8.31, y décimo Main Ties, a 9.02. Bueno, la invitación es para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, y para que no te pierdas la etapa de mañana, nos vemos, ¡chao, chao! ¿qué es lo que trabajó? ¿qué es lo que trabajó? ¡Gracias!